Reciban un cordial saludo, quiero contarles que se están vendiendo 16 hectáreas y media justo sobre esta pavimentada que es una vía nacional. Primer punto, estas 16 hectáreas y media tienen su escritura pública, su certificado de libertad y tradición, plano y todo lo demás. Segundo punto, esta vía que ustedes aprecian aquí es una vía nacional, esta propiedad de las 16 hectáreas y media colinda en 100 metros con esta vía. Esta vía es la que viene del centro del país, pasando por Villavicencio y llega aquí al departamento de Casanare y sigue para otros departamentos. Sobre esta vía nacional, entonces ustedes van a encontrar esta propiedad. El tercer punto, sobre esta misma vía vamos a encontrar aquí presencia, disponibilidad de servicios básicos. Un cuarto punto positivo que tiene la propiedad es que aquí en la parte del fondo colinda con esta vía veredal en 214 metros. Entonces tendremos dos frentes de esta propiedad a carreteras, a vías. En el quinto punto quiero informarles lo siguiente y es un aspecto muy positivo de esta propiedad. Una parte de estas 16 hectáreas y media tienen uso de suelo suburbano. ¿Esto qué quiere decir o por qué es tan interesante? Porque siendo un suelo suburbano pueden desarrollar proyectos urbanísticos para que le tengan muy presente este aspecto. En el sexto punto quiero informarlos a ustedes de la ubicación que tiene esta propiedad. Estamos a 25 minutos de Yopal, Casanare. Para los que no sepan, para los que estén en otra parte del país, para las personas extranjeras y que quieren invertir acá, les quiero contar que Yopal es una ciudad capital, es la capital del departamento de Casanare. Esto está al oriente de Colombia. Y hay algo muy interesante también. Estamos a 800 metros de un centro poblado de un corregimiento que se llama La Chaparrera. Aquí ustedes, en este centro poblado, ustedes van a encontrar gasolineras, restaurantes, hoteles, comercio. Entonces es algo bien interesante porque toda esta zona de Yopal son zonas de expansión. Esto día a día se va sumando más personas a vivir en el sector, más personas a montar negocios. Se va ampliando la ciudad como tal. Como séptimo y último punto quiero contarles que las personas que estén interesados en saber el precio y muchos más detalles de esta propiedad, se deben de contactar directamente a ese número que aparece en pantalla, ese número de los propietarios. Ellos recibirán su llamada, ellos atenderán sus inquietudes. También los invito a que compartan el video para muchas más personas. A lo mejor a alguien le puede interesar esta propiedad. También los invito a que dejen un buen me gusta. Y si ustedes desean seguir viendo muchas más propiedades que salen en diferentes partes de Colombia, se pueden suscribir a esta página, a este canal, donde usted en este momento está mirando este video.